tutorial para configurar radio boafeng bueno este es el radio boafeng lo primero que vamos a hacer aquí están las instrucciones menú 40 vamos a resetear menú 14 seleccionar idioma menú 1 para los pasos de brinco de frecuencia menudos es la potencia menú 5 vamos a colocar en ar y menú 27 que es para grabar para usar todo esto es necesario tener una tabla esa tabla de los canales los radios convencionales generalmente traen 22 24 canales son frecuencias que están abiertas que son para uso civil hay frecuencias que no son permitidas o que se necesita una licencia de radio aficionados pero bueno vamos a utilizar este menú a esta configuración rápida para la ruta entonces empezamos fíjate bien dice menú 40 para resetearlo entonces me voy a ir aquí al menú aquí menú 40 y selecciono otra vez menú para resetear y menú para confirmar y si estoy seguro white y ya está reseteado aquí ya se perdieron todos los valores ahora lo que voy a hacer es menú 14 selecciono con menú y cambio a inglés menú para confirmar entonces ya voy en el menú 14 el siguiente paso es el menú 1 bueno exit menú 1 que son los pasos y voy a cambiarlo aquí no se alcanza a ver al menú 1 menú para confirmar y voy a cambiar a 25 cuando esté en 25 presiono menú y exit para salir ya voy en el paso 3 de aquí ahora vamos a seleccionar la potencia vamos a poner menú 2 menú 2 menú 2 aquí está menú 2 y lo voy a cambiar selecciono con menú y le dejo en low y exit para salir ahora sigue el menú 5 me voy a ir aquí menú 5 menú 5 la ganancia y le vamos a poner aquí dice menú win le vamos a poner le vamos a cambiar a nar una vez que seleccionó nar presiono menú y exit y si te fijas ok si hicimos bien aquí nos aparece L y N no se alcanza a presear L y N ok ahora vamos a meter los canales que es el canal el menú 27 fíjate bien vamos a poner en frecuencia aquí está en canales cuando ya están los canales establecidos o frecuencia en frecuencia vamos a poner el primer número que este número lo estoy sacando de estas hojas es 4, 6, 2 4, 6, 2 5, 6, 2 5 ese 5 aquí al lado del 2 aparece un pequeño 5 ahora me voy al menú 27 menú 27 que es para agregar canal y es el canal número 1 selecciono menú memory channel 0, 1 menú receiving memory y salir si se fijan ahí está el canal número 1 ok ahora que sigue con las flechas si lo hiciste correctamente y estableciste estos brincos vamos a apretar la flecha hacia arriba y ahora sigue 4, 6, 2 5, 8 7, 5 ya a subir automáticamente nos da el canal 2 ahora me va al menú memory channel y va a ser el canal número 2 menú y exit ahora flecha hacia arriba sigue 4, 6, 2 6, 1, 2, 5 menú 27 que es para agregar canal menú para seleccionar memory channel y es el canal número 3 menú receiving memory y salir y por último el canal número 4 que el canal número 4 lo voy a teclear es 4 4 6 6 6 6 6 6 3 7 5 que es la frecuencia que les compartimos menú menú no no 0 4 menú y salir ahora yo ya me puedo cambiar aquí de frecuencia a channel mode y con esos aquí yo podría cambiar 1, 2, 7 siempre va a tener el canal 0, 0 y el canal 1, 2, 7 ese se puede eliminar manualmente el 0 es el canal 1 canal 2 canal 3 canal 4 ya que tienes el canal 4 vas a presionar aquí abajo para bloquear le dejas sostenido block dice block aparece una pequeña llave aquí aquí aparece una pequeña llave si lo quieres desbloquear le dejas presumido unlock un block y así te sugiero que lo traigas debe de quedar L, N y bloqueado y así no vas a tener ningún problema